El irrespeto a una señal de alto provocó un accidente de tránsito la noche de este miércoles del puente La Reinaga, una cuadra al oeste. Este dejó como saldo a una persona lesionada quien viajaba a bordo de una motocicleta y que terminó impactando en uno de los costados de un carro cuyo conductor al parecer llevaba demasiada prisa. El lesionado responde al nombre de Edwin Gabriel González Alfaro, de 38 años. Este iba con dirección este a oeste y ya se dirigía hacia su casa, cuando vio interrumpido su viaje tras quedar tirado en media calle después de impactar contra el vehículo que no respetó la preferencia que este llevaba. El carro que circulaba de norte y pretendía ingresar a la pista para seguir su curso hacia el este, se tiró el alto de la intersección sin medir la cercanía que tenía el motociclista que al final acabó impactándolo. Su conductor, Alexander Obando López, de 23 años, solo pedía disculpas por lo que había provocado, algo que causó molestias entre los presentes y la familia del lesionado que llegó al lugar. González Alfaro fue atendido por técnicos en emergencias médicas de Cruz Roja Nicaragüense, quienes luego de estabilizarlo procedieron a llevarlo al hospital Manolo Morales. En imágenes, Osvaldo López. Este es un reporte de Julio Cruz, en Crónica TN8.